La estación terrestre GLONASS estará instalada en Nejapa, en la ciudad de Managua, y se alimentará de 24 satélites rusos, 5 de los cuales estarán emitiendo información de manera continua a Nicaragua. El sistema aportará avances al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, que según las autoridades nicaragüenses permitirán un sistema eficaz de ordenamiento territorial. También colaborará con la empresa portuaria y el Instituto Nicaragüense de Pesca y Agricultura para el control y monitoreo de ferries, barcazas y barcos. El sistema GLONASS será pieza clave en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en Nicaragua, así como la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y la Empresa Nacional Nicaragüense de Electricidad utilizarán GLONASS para sincronizar todas las líneas de comunicación y sistemas energéticos. Este proyecto se concretó durante la visita del presidente Putin a Nicaragua y afianza aún más los lazos estratégicos entre ambos países. Gracias. Gracias.